Bienvenidos al libro más importante del mundo, la Biblia, la Palabra de Dios. Hoy me siento tan feliz porque vamos a hablar de un tema tan importante que nos enseña la Biblia para ser mejores y crecer con muchas bendiciones. Así que en el día de hoy vamos a hablar de la perseverancia. La perseverancia es la actitud constante que nos lleva a alcanzar las cosas. Cualquier meta que tengamos, ya sea sacar una A, 20 puntos, llegar a ser deportistas, músicos, empresarios, pastores o ministros, pues esto lleva consigo una gran perseverancia, constancia en el objetivo. Y la Biblia, la Palabra de Dios nos enseña que es así. Podemos ver uno de los textos más importantes que nos habla de la perseverancia es Mateo 24, 13. No lo olvides, Mateo 24, 13 dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay muchas personas, voy a decirles un ejemplo para que me puedan entender. Hay personas que habían casi por cuestiones de segundos se iban a ahogar en el agua, pero rápidamente nadaron, nadaron hasta que llegaron a la orilla. Es decir que el que persevera hasta llegar a la orilla es el que va a ser salvo. Así igualmente debemos perseverar en lo bueno hasta que nos encontremos en el cielo con Jesús. Otra de las cosas que la Biblia también nos habla de la perseverancia es en cuanto a la oración. Orar es hablar con Dios y la Biblia nos habla que debemos perseverar en la oración. Es decir, ser constante en la comunicación que tenemos con Dios. Eso está en Colosenses 4, capítulo 4, verso 2. Entonces esperamos que ustedes lo puedan buscar y ver que es cierto. La Biblia nos dice que debemos perseverar en la oración. No es que vamos a orar un mes sí, un mes no. No, debemos tratar de orar constantemente, comunicarnos con Dios, porque así Dios va a guiar nuestros pasos para tener una vida mejor. La perseverancia consiste en no cansarnos. Sí, muchas veces queremos lograr algo, queremos aprender un instrumento o lograr algo en específico. Y a veces nos cansamos y ay no, ya no quiero ir o ya no lo quiero hacer. O de repente queremos tener un amigo y hemos tratado de ganarnos su amistad, de tratarlos bien, pero en algún momento nos cansamos. Pues la palabra de Dios dice que la perseverancia trata de no cansarnos. Y eso está en Segunda de Tesalonicenses 3, 13. Dice que no nos cansemos de hacer el bien. Así que en el día de hoy te animo, amiguito. No importa si te sientes cansado, porque Dios te va a dar nueva fuerza para que sigas adelante en tus estudios, aquella materia que te cuesta un poco, si te cuesta la matemática o el castellano o lo que sea que te esté costando, Dios te da la fuerza para que puedas perseverar y salir en victoria. Y sobre todo que no te canses de hacer el bien, porque Dios ama también a aquellos que están allí. Ama a todos, pero también bendice a aquellos que están constantemente perseverando, tanto en la oración como también haciendo el bien. Así que no olvides, no te canses de hacer el bien. Esto fue el libro más importante del mundo, la Biblia.